¡Muy buenas a todos! Cuando habéis escuchado le he pedido a César que dijera la charla porque enseguida habréis pensado todos ¡Joder! Ya van a hablar de mi jefe otra vez, ¿no? La actitud del Neandertal. No es el caso. Si hay algún jefe en la sala, por favor, que levante la mano. ¿Alguno? Gracias. No hablamos de vosotros. Vengo a hablar de decisiones rápidas y de cómo en esta época en la que lo tenemos todo nos cuesta mucho decidir no creo que diga nada raro si os digo cuando vais con vuestro novio ¿Qué película vamos a ver? No lo tengo claro. ¿A qué tienda entramos? No lo tengo claro. Eso hace 200 millones de años, creo que era algo menos no podía ocurrir por una sencilla razón. Antes tenías 20 años de vida tomabas la decisión equivocada venía un león y te amputaba la tráquea. Era mucho más complicado tomar las decisiones y había que tomarlas más rápidas. Hoy, ¿qué es lo máximo que nos puede pasar? Tener un jefe cretino. Seguramente el señor del fondo no lo sea. Pero eso es a lo máximo a lo que nos podemos enfrentar. Quiero decir, es uno de los miedos más grandes que hay ahora mismo en la sociedad. Y sin embargo, no tomamos la decisión de irnos de ese trabajo como no tomamos ninguna decisión en nuestra vida. Por ejemplo, locos del running, aquí habrá muchos. Ya sabéis que cuando vas a salir a correr dices, es que en el teléfono móvil pone que viene una borrasca. O te venía un amigo en COU y te decía, mira, no sé si estudiar ingeniería aeronáutica o literatura francesa. Y dices, bueno, seguro que había alguno que conocéis a ese respecto, ¿no? Al final, todo esto es un reflejo de lo que nos estamos convirtiendo. Yo tengo 34 años. Ojalá el ejemplo que he puesto fuera así. No es mi caso. Pero bueno, seguro que hay mucha gente que se pasa 35 años de farra. Vivimos en casa de nuestros padres. Hemos acabado la carrera, vamos a hacer otra. Una doble titulación, un máster. Y miras hacia atrás y te retrotraes y dices, es que esto me está pasando porque en el colegio no me enseñaban a decidir. En el colegio, como mucho, me enseñaban a decidir si iba a clase o no. Ahora se pelan las clases con mucha más facilidad. Antes yo lo tenía muy complicado. O pasaba en lista cada día y la cosa se complicaba. Fijaos las decisiones que tomábamos en el colegio. ¿Te gusta una chica? O vas o iba el guapo de la clase y te la quitaba. Normalmente no ibas y pasaba lo segundo. Viene el matón a por ti de clase. O sales pitando o te revienta. Esas eran las decisiones. Pero no te las enseñaban los profesores. Las tenías que tomar tú, ¿no? Y en esta diapositiva he querido contar un poco a dónde hemos llegado. Porque hace dos días, ya sabéis que fue la noche de San Juan, y hubo una niña de 20 años que estaba embarazada de nueve meses y se fue de fiesta allí a la playa y acabó pariendo en la playa. A esto hemos llegado, más o menos, ¿no? Yo os hablaba de fomentar la toma de decisiones, de lo que creo que hay que hacer y que hay que empezar a enseñar. No solo a la gente que viene de abajo, sino a nosotros. Lo primero, fundamental, no penalizar el fallo. A todos los que os guste el baloncesto, sabréis quién era Sáquil O'Neal, que era un tipo de 2 metros 16 y 130 kilos, que no metía ni un tiro libre. Si alguien le hubiera dicho, mira, es que no metes ni un tiro libre, no te dediques a esto, pues no hubiera sido uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA, ¿no? ¿Qué pasaba antes con una equivocación? Camino de la derecha, camino de la izquierda. ¿Dónde voy? A la derecha. Viene un lobo y me come el pie. Porque hoy, como mucho, nuestras decisiones tienen que ser ¿hago un informe perfecto o lo hago medio perfecto? El informe perfecto que hagas, tu jefe le va a poner una taza de café dentro de dos semanas. Es lo máximo a lo que va a aspirar ese informe perfecto, ¿no? Y yo creo que al final, y esta es la conclusión de esta charla y por eso hemos contextualizado, tenemos que perder un poco el miedo a vivir, el miedo a arriesgarnos, porque hoy no va a venir un león a comernos ni vamos a tener que ir corriendo delante de una manada de lobos. Hoy podemos dar ejemplo en la equivocación. Si alguien se equivoca, le podemos pegar un puro, que es lo habitual, o intentar sentarnos con él y decirle mira, no pasa nada. ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado esto? Vamos a intentar que no se repita. Seguramente en la educación, si a nosotros nos lo hubieran hecho así, a lo mejor no tendríamos esa agresividad de la que hablábamos antes con el Aikido. Antes no podíamos. Antes, si tú te sentabas un segundo a decir es que me he equivocado en esto, llegaba un señor con un garrote, le pegaba un garrotazo a tu señora que estaba contigo en la cueva, se la llevaba y te quedabas sin descendencia. Al final, y esta es la parte que creo que es importante, tenemos que empezar a construir niños sin miedo, sin miedo a equivocarse y sin miedo a vivir. Porque dicen los científicos que vamos a vivir 100 años, sobre todo los que estamos aquí, los que se están hinchando a cervezas desde el principio, a lo mejor viven 85, ahí detrás en la barra. Pero si vamos a vivir 100 años, 80 o 90, tenemos que tener en cuenta que una mala decisión no nos hace perder años. Lo único que nos va a hacer es ganar experiencia y que nuestra vida sea mejor a partir de ese momento. Muchas gracias. Gracias.